¿Qué tal amigos? Siguen saliendo más informaciones sobre ese informe y parece ser que el fiscal de Tailandia lo deja bastante claro. De esto no se había hablado, o al menos yo no he visto hablar mucho ni siquiera los medios de comunicación, sobre una libertad bajo fianza. Sobre esto no se había hablado. Bueno, ¿por qué negaría el fiscal esta posibilidad? En un principio lo negaría primeramente porque ellos creen que el autor del crimen con premeditación de Edwin Arrieta ha sido Daniel Sancho. En primer punto, evidentemente no van a dejar libre a alguien que creen que ha sido el culpable, que además lo ha confesado. Y segundo, sería también porque por lo visto y según cuenta en el mundo, parece ser que si le dieran esa libertad bajo fianza, es decir, pagando una suma importante de dinero, que a lo mejor incluso podrían acceder a tener ese dinero invirtiendo, me refiero, hipotecándose seguramente a la familia Sancho Bronchalo, se teme por las coacciones que podrían tener a los testigos. Es decir, que esa libertad le diera para esos testigos que estuvieron. Ya fue la chica que le vendió los artilugios, no recuerdo siquiera que era una chica, si no recuerdo mal, en el supermercado o los distintos testigos en el restaurante y demás, a los que fue ese día. O la del Calla, que le vendió el Calla por mil euros, si no recuerdo mal. Bueno, fijaron hasta qué punto la fiscalía le niega a Daniel Sancho esa posibilidad. Vamos a ver, porque cada minuto que pasa ese informe, que se ha dado a lo mejor de forma básica a los medios de comunicación, cada vez van aportando más información. Y bueno, esto es una novedad bastante curiosa. El demoledor informe del fiscal que acorrala a Daniel Sancho se teme que coacciona testigo. Evidentemente, yo después de lo que ha sucedido, yo es que realmente no estoy muy de acuerdo con que se pague una fianza. Es decir, si eres rico, si eres rico, ¿puedes cometer un atroz crimen y que te dejes libre? Pregunto, es una pregunta que os dejo para que respondáis en comentarios, porque yo realmente flipo cuando veo casos que, no, es que bajo fianza se puede librar, pero sí, pero si es que ese político, por poneros un ejemplo, ha robado dinero. Claro que tiene dinero para pagar. ¿De dónde lo ha sacado? Pues debajo del colchón, porque no lo tenía guardado en ningún sitio oficial, evidentemente. Ha salido con el propio dinero que ha robado, ¿no? Bueno, en fin, la sociedad en este sentido creo que debe de cambiar un poco las leyes porque al final, mientras que esto siga así y los ricos se puedan salvar de la cárcel, me parece lástimoso, ¿no? Menos mal que el Ministerio Público en este caso se niega una posible libertad bajo fianza y ese sería un poco el titular del mundo, ¿no? El fiscal de Tailandia que investiga el crimen de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho es implacable en el informe que elevará al juez. El representante del Ministerio Público abraza la tesis de la policía de que el joven mató al cirujano colombiano con premeditación y no de manera accidental, como él sostiene en sus declaraciones. El documento sobre el que ahora trabajarán la defensa de Sancho, un abogado de oficio tailandés, como recordaréis, ya en el día de ayer informamos y parece ser que se tendrá que poner al día de todo lo que hay. Y el letrado de la víctima abunda en las circunstancias en las que, a juicio de la Fiscalía, se produjo el crimen. Para empezar, el fiscal se niega a una posible libertad bajo fianza, alertando del riesgo de fuga del joven y de una hipotética coacción a los testigos. El caso tiene una elevada pena, se teme que el acusado se escape y pueda coaccionar a los testigos. Pero, fijaros lo que dice, ¿no? Creen que correría peligro tanto de que se fugase, cosa que no sé. Sinceramente, una persona que ya le conocemos la cara, tanto con pelo largo como con el pelo rapado, me parece bastante arriesgado tanto vivir en España como en cualquier parte del mundo. Seguramente habría una orden judicial europea y demás que lo estaríamos buscando. Y, bueno, yo creo que tendría que vivir al margen de la sociedad, que es muy complicado, ¿no? Al final, si te pones muy malo tienes que ir al hospital, si te entra cualquier enfermedad tienes que ir al hospital, tarde o temprano lo acabarían pillando. Yo, sinceramente, las personas que se fugan y, además, que lo lógico es que tú cumplas con lo que has cometido y, aparte, por buscar que al final es lo que os digo, al final no puedes vivir al margen de la sociedad ocultándote toda tu vida, ¿no? Bueno, el caso tiene una elevada pena, como decía, se teme porque el acusado se escape, como decía, o coaccionar a los testigos, ¿vale? En este punto, coaccionar a los testigos, hombre, yo creo que no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto yo creo que podría hacer esto, ¿no? Como poder puede, ¿no? Puede hacer esto, pero yo me imagino que Daniel Sancho se iría de Tailandia. Yo no creo que hiciera esto, pero no por nada, sino porque yo creo que no se atrevería a liarla más, ¿no? Yo creo, ¿eh? No sé, no creo que se atreviera a liarla más, ¿no? En fin, en su escrito, hombre, todo es posible. Realmente, yo si fuera esa chica del supermercado que le vendió las cosas, yo dejo el trabajo, sinceramente. O sea, sabiendo de que puede venir a por mí y hacerme lo mismo, en fin. Bueno, en su escrito, el fiscal no duda de que el crimen fue planeado y detalla la manera en la que, a su juicio, se produjo, insiste, en que el joven pudo utilizar varios cuchillos y abunda en otro detalle. Un cuchillo diminuto, un pequeño cuchillo que el imputado había preparado previamente como herramienta para cortar y desmembrar el cadáver del señor Edwin Arrieta. Así es que cada vez salen más cosas y sigo flipando como todavía hay gente que piensa que yo respeto cada uno lo que piensen, que no lo ha cometido, la verdad. Arrenglón seguido relata el siguiente episodio. Del cadáver se sustrajeron varios trozos envueltos en film transparente. Luego, poco a poco, fueron introduciendo dichas partes del cuerpo en bolsas de plástico que el acusado había preparado. Luego lo arrojaron al mar cerca de Salad Beach y en las áreas de vertido de basura dentro del subdistrito de Copagán para ocultar la muerte del señor Edwin Arrieta. La Fiscalía pide la pena de muerte por Daniel Sancho por el crimen premeditado, según el criterio, por la ocultación de cadáver, una pena no superior a un año o multa que no exceda de los 50.000 bahts. Por último, solicita lo mismo por el delito de ocultación de documentos de la víctima. Este sería el tercer delito que se le imputa, que no estaba en ese informe principal en el de las primeras semanas que se estaba hablando, pero que lo han, digamos, incluido y esto agravaría, evidentemente, más su pena, ¿no? Lo pondría más difícil para Daniel Sancho, pero sí que es cierto que al final si los documentos de Edwin Arrieta no están, ¿quién los ha hecho desaparecer? Evidentemente, pues él, ¿no? Y además sería una clave más para saber y averiguar de que, claro, si se ha deshecho de esa documentación será porque no querrían dejar huella o rastro al haber tocado a lo mejor el dinero o lo que fuera, decir, mira, me deshago de la documentación y si no hay cuerpo y no hay documentación, aquí no está Edwin Arrieta, se habrá ido a Colombia, ¿no? En fin, es lo que él pensaba si no lo hubieran pillado, claro. Bueno, el despacho Balfagón Chipirraz elaboró un informe que concluye que el joven compró los utensilios para cocinar en Tailandia, como eso ya lo hemos comentado, tampoco me voy a extender, sinceramente entiendo que la fiscalía, o sea, la defensa de Daniel Sancho tiene que agarrarse a un clavo ardiendo y nunca mejor dicho, y la verdad que entiendo que se tengan que agarrar a eso, pero bueno, que como ahora todos los cocineros que se le imputen un delito, ¿no? Es que era para cocinar, ¿no? Como era chef, ¿no? Que también, eso hay que comentarlo, eso de que era chef, entre comillas, ¿no? Bueno, hacía vídeos de cocina en YouTube y según el dueño del restaurante en el que supuestamente trabajaba, solamente trabajaba para hacer vídeos de YouTube. Realmente nunca trabajó como chef en esa cocina, con lo cual directamente él dice que no era chef, pero bueno, en fin, me refiero al chico del restaurante, al dueño, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.